El partido es delivery, confiesan sus sueldos y no creerás lo que ganan Para los que crean que se gana 12 mil pesos en la quincena, mira ¿Tú viejo? ¿Usted don Roy? Ya, ya valió verga ¿Tú carnal cuánto llevas? 60 Estas plataformas de entrega de comida siempre dicen en sus anuncios que ganan tal cantidad de dinero Pues estos hicieron desmentirlo Si se pueden llevar gran cantidad de dinero si es que le echan muchas ganas También depende de la zona donde vivan Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? Recuerda seguirnos para más noticias del mundo